Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Luis Díaz, genio y figura, dio asistencia y marcó gol en el triunfo 4x1 del Liverpool ante el Chelsea. Luis Díaz brilla y el Liverpool disfruta. El colombiano con gol y asistencia fue uno de los puntos más altos en la goleada de los Reds, 4x1 sobre el Chelsea en Anfield por la jornada 22 de la Premier League, en la que mantiene la ventaja sobre el Manchester City y el Arsenal. Con esta victoria, el Liverpool es primero con 51 puntos, segundo el Manchester City con 46 puntos, un partido menos y tercero es el Arsenal con 46 unidades. Así reacciona la prensa europea al gol y la asistencia de Luis Díaz. El diario Az de España escribió, Luis Díaz imparable, gol y asistencia en triunfo del Liverpool ante el Chelsea. El colombiano habilitó a Bradley en su primer gol con el equipo profesional de los Reds y selló el 4x1 para mantener la ventaja en la Premier League. El diario Eco Liverpool de Inglaterra calificó a Luis Díaz con 8 puntos y escribió, encontró mucho espacio para atacar constantemente por el flanco izquierdo y una excelente visión para preparar el segundo gol. La actuación mereció el cuarto. Núñez le arrebata el balón a Silva y cruza bien para que Díaz encaje. Gol más que merecido del colombiano esta tarde. El diario Lequipe de Francia escribió, Liverpool gana fácilmente al Chelsea y recupera distancia en el liderato. Luis Díaz servido por Núñez dio al marcador una dimensión más acorde con el dominio de los rojos. 4x1 en el minuto 79. Pochettino había anunciado el día anterior que no quería participar en las festividades de la victoria número 200 de Jorgen Klopp en la Premier League. Realmente no tenía otra opción. Probablemente esto no consuele al técnico argentino, pero corre el riesgo de no ser el último en participar. El diario Abola de Portugal escribió, Los rojos aumentan su ventaja en lo más alto. En el partido importante de la jornada 22 de la Premier League, el Liverpool dominó y derrotó al Chelsea. Luis Díaz marcó el último gol en el 79, jugó bien y asistió el segundo gol de Bradley. Liverpool venció 4-1 al Chelsea después de siete empates consecutivos entre ambos. Luis Díaz brilla con luz propia. La Gaceta del Sport Italia escribió, Vaya Liverpool, el Chelsea es arrollado. El Liverpool destrozó al Chelsea y se confirma como el mejor de su clase. Llegó el que faltaba, gol de Luis Díaz para colocar el 4x1 en el marcador, picando al espacio vacío y recibiendo la asistencia de Darwin Núñez. Nuevamente, gran jugada del Liverpool. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.